¡Suscríbete al canal! Tres semifinales consecutivas. Nuestros corazones llenos de angustia. Nuestras mentes torturadas por la duda. Pero no había manera de detenerlos. 41 goles en 13 partidos. Destrozamos a toda la competencia. En Lisboa nos quedamos detrás. Detrás de nuestros rivales madrileños. Pero nunca dejamos de creer. Y finalmente... La gloria fue nuestra. El rey de Europa. Una vez más, campeones del continente. Después de 12 años de espera... Finalmente... Conseguimos... La décima.